Saludos amigos y amigas como han estado, les habla Carlos Jiménez, Javashin. Vamos a continuar con la segunda parte del video, o la segunda parte donde vamos a configurar Lunar Linux para compilar el sistema, lo que falta del sistema porque ya el sistema base está instalado, vamos a instalar el escritorio XFSE, esa es nuestra meta, ya que el sistema está en la máquina virtual, es difícil compilar todo, así que yo voy a extraer Lunar Linux desde la máquina virtual hacia un dataset ZFS, en mi sistema Host, en mi sistema Gentoo. Vamos a ejecutar primero VirtualBox, hoy he actualizado las librerías de QT a la última versión, he actualizado VirtualBox a la versión 6.1, QT a la versión 5.14. Todo está actualizado a la última versión, como ya instalamos el sistema, aquí lo tenemos en el VirtualBox, vamos a iniciar y a botear el sistema Lunar Linux. Nos loggeamos como root, usuario administrador, lo primero que nos va a salir es el mod D, donde nos dice que ejecutemos MANLFIRSTTIME, que quiere decir manual de Lunar por primera vez. Primero vamos a subir la red. Tenemos Internet, ejecutamos MANLFIRSTTIME, aquí podemos ver el manual de Lunar por primera vez, donde nos indicas los pasos necesarios para continuar después de la instalación. Lo primero que hay que hacer es actualizar los módulos de repositorios con LIL, L-I-N, Moonbase y después actualizar los core tools, los tools o utilidades del sistema Lunar, L-I-N, Moonbase, base lunar. Este comando nos bajará el repositorio donde contiene todas las recetas o módulos para ser compilados. Las recetas contienen la dirección del código fuente que nos bajará al computador, al sistema operativo Lunar, donde será parcheado, configurado y compilado. Muy bien, continuamos con LIL, LUNAR, que es la utilidad utilizada para instalar módulos o paquetes. Y ejecutamos LUNAR, aquí en LUNAR, podemos seleccionar módulos para agregar, recompilar, hacer un log, hold, para que no se actualicen, podemos remover, seleccionar y actualizar. En opciones, se cambian las opciones de LUNAR, el tool utilidad que se usa para instalar módulos. Aquí están los logs, donde podemos ver las bitácoras de lo que hace esta utilidad. Bueno, mantenimiento, corregir todo, chequear todo sin arreglar, corregir dependencias, borrar código viejo y logs viejos, pindácoras viejas. Seleccionar y cambiar alias o alias. Salimos, porque no vamos a instalar nada, ya tenemos por lo menos. Salimos, Moonbase, actualizado, los repositorios y las utilidades. Salimos de la máquina virtual. actualizado. Salimos completamente de VirtualBox. Y ahora, utilizaremos ZFS, crear, menos O, compres, igual a LZ4, menos O, XATTR, igual a LZ4, menos O, XATTR, igual a LZ4. Y le vamos a poner del nombre. Lunar. 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 Zroot, root, root, barra LunarLinux. Ya se ha creado. Ahora venimos con ZFS, set, mount, point, igual, barra MNT, barra Lunar, menos Linux. Zroot. Zroot, barra, root, barra Lunar, menos Linux. Verificamos. Verificamos que esté montada. Y así es. Tenemos LunarLinux. Tenemos LunarLinux en barra MNT, que es el dataset en el que voy a descomprimir nuestra distribución, LunarLinux, que todavía está en el disco virtual de VirtualBox. Ahora vamos donde se encuentra este disco virtual. cd, home, javasin, javasin, punto, virtualbox, machines, ls, lunarlinux, cd, ls. Y aquí tenemos el VDI. Ahora lo que hacemos es conectar con NVD, el módulo NVD. Ls mod, grep, nvd, está cargado, mod info, nvd, y aquí podemos ver que nvd es un network block device. Se utiliza mucho para los contenedores. Entonces, ahora, quemu. Utilizamos quemu nvd, menos c, conectar, barra dev, nvd, cero. LunarLinux, vd, enter. Clear. Como ya tenemos conectado el disco virtual en el nodo barra dev, barra nvd, cero. Ya podemos montar este disco virtual en el sistema y extraer los archivos desde allí. Primero voy a ejecutar block ID. Y como podemos ver, nvd, cero, nos monta, nos deja ver en los nodos las particiones, la tabla de partición completa de nuestro disco virtual. Lo que necesitamos es nvd, cero, p, tres, que es donde está root, el root del sistema, la raíz del sistema LunarLinux. Vamos a montar, mount, menos t, xfs, menos o, ro, read only. Vamos a montar solamente, en lectura. Primero creamos, mecatir, barra mnt, lunar, lunar, menos install. Después montamos, la partición 3 de nvd del disco virtual en barra mnt, lunar, install. En modo solo lectura, dmsg. Aquí podemos ver que cargó xfs sin problemas. Clear, dfc, menos d. Aquí podemos ver también que la instalación de LunarLinux solamente está ocupando en la partición del disco virtual xfs 2.6 gigabytes usados. Y que en nuestra dataset de LunarLinux vamos a copiarlos aquí. Podemos utilizar cp, el comando copy, menos rfa, y todo lo que está dentro del punto de montaje de la partición 3 del disco duro virtual. a través del nodo nvd 0p3. Y que se copie directamente a nuestro dataset zfs. Esto hará que haga una copia recursiva y también conserve los permisos. Ponemos, ponemos time delante, ya que bash, la shell bash nos proporciona este comando para ver el tiempo transcurrido de cada comando que se ejecuta en la línea de comandos. Valga la redundancia. En la shell. Y empezamos. Son 2.6 gigas. Copiará rápido. Y dentro del dataset ya estará comprimido con el algoritmo de compresión LZ4. Podemos ir verificando que se ha copiado de un sitio a otro. 96 megabytes. Podríamos agregar B a las opciones de cp para poder ir viendo todo lo que se va copiando. Pero he preferido no usar la opción B, verbose, para poder ver que el archivo se copia, ya que copia más rápido cuando no hay letras en la terminal. En la terminal. Ya van 300 megabytes. De 2.6 gigas. Ha comprimido alguna parte, así que todavía no se sabe cuánto espacio realmente está ocupando en el dataset ZFS. La tendencia es una cosa que además lo sonrisa en la terminal. Ya vamos a Sundar. Ahora vamos a configurar la nueva venta de cp. Seguirlo un poco de zmianas del texto. Seguirlo un poco de espacio. Seguirlo con el curso. Seguirlo en la piccola. En la mitad del lugar. Seguirlo un poco de espacio. Quiero que aprecio en el futuro. 600 MB 736 MB 736 MB 736 MB 836 MB 836 MB 936 MB 936 MB 936 MB 10 11 11 12 16 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 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 19 21 22 23 23 24 25 25 25 20 20 20 21 22 23 24 24 25 25 25 Vamos a ingresar como en chroot, en modo chroot, para así empezar a compilar nuestro sistema LunarLinux. Yo voy a utilizar un script para entrar a chroot, arch chroot, este script es parte de los scripts de instalación de arch Linux, siempre es bueno tenerlo a mano. Aquí ya he ingresado, sudo, menos menos, sudo, login, menos menos. No se encuentra el comando sudo, ni tampoco me deja ejecutar, login. Así que lo que vamos a hacer es clear lunar, y nos abre lunar sin problemas, así que aquí podemos agregar el módulo de xorg completo. La xorg, o empezar con xfse o xorg. Yo salgo, y hago esto, lin, mesa, menos, lib. Aquí me recomendaron que utilizara, primero, instalara las librerías mesa. Aquí nos sale un diálogo de n-courses, en el que podemos seleccionar cuáles drivers DRI necesitamos para nuestro sistema. Por eso, esta distribución LunarLinux no es muy compatible con VirtualBox, porque aquí no podemos seleccionar el DRI de el Direct Rendering que se comunica con el kernel para ejecutar el driver de video de VirtualBox. Lo que voy a hacer es personalizar, lo que voy a hacer es personalizar para mi computadora, y bootear LunarLinux después de haber sido todo compilado. No. Habilitar Galeon Render, no. Vulkan, sí. No. Intel, sí. Ok. Habilitar Cairo Script Interpreter. Recomendado, sí. Habilitar P-Threads. O sea, Posis Threads. Cairo 3 Feature, no. Compilar documentación, no. Instalar Libre XS, sí. Vamos a darle, por ejemplo, en esta casilla, encasillado tenemos la respuesta que el sistema espera que uno le dé a cada pregunta. Así que vamos a hacer lo que nos indica. Todas estas preguntas son necesarias para poder compilar primero las librerías MESA. De OpenGL, 3D y diría DRI de los drivers de video. Cada cosa que le decimos que sí, es un paquete que va a compilar. No, no necesito LLVM, ni AMD GPU. Y PB4, tampoco lo necesito. Seleccionar Libre SSL para CURL, sí. No. 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 Sí. No. 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 Sí. No. 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 verificando dependencias para cada aquí está compilando ya va a empezar a compilar las librerías como ya tenemos todo configurado el compilador fue configurado en la instalación está compilando para mi sistema Intel Haswell utilizando el nivel de optimización 3 esto va a tardar su tiempo como podemos ver está compilando para Haswell arquitectura Intel del procesador i5 cuarta generación nivel de optimización 3 ha agregado todas las instrucciones MSS E4.1 y 4.2 y continúa compilando dependencias aquí utiliza la mayor parte de mi CPU en VirtualBox no hubiera sido así buenas amigos y amigas aquí vamos a continuar vamos a continuar con la instalación de paquetes dependencias de mesa lib ya la mayoría de las dependencias se compilaron en el transcurso de la noche y aquí vamos a continuar ya que va a compilar el paquete que necesitamos para continuar compilando el sistema de la X X Windows para poder después continuar con la instalación de nuestro escritorio para así poder tener un sistema operativo Lunar Linux básico con un escritorio y a partir de ahí seguir compilando módulos y agregando opciones para funciones específicas deseadas he modificado el módulo de mesa lib que utiliza Lunar el administrador de paquetes para compilar y he modificado para que pueda tener aceleración 3D dentro de la máquina virtual vamos a continuar lo tengo pausado la compilación para el que no sabe se puede pausar cualquier proceso en la terminal con control Z y lo manda el proceso lo manda al background para traer de vuelta este proceso se escribe FG foreground y aquí continúa la compilación este proceso no dura mucho ya que al estar en mi computador ya he extraído Lunar Linux de la máquina virtual y se está ejecutando directamente en el host o sea en la laptop utilizando todos los cores del CPU y la memoria necesaria que cada proceso necesita htop muestra que está utilizando al 100% los 4 cores del procesador y los procesos que más están utilizando el CPU son GCC el compilador GNU la temperatura 70 y 67 grados celsius la velocidad del CPU está a 3 gigahertz 2.9 2.9 2.900 no está bajando nada 2.900 Las librerías Mesa, OpenGL, librerías 3D, están siendo compiladas con las opciones de Intel y también de LLVM, y también de SoftRender para poder ser utilizado dentro de una máquina virtual, VirtualBox, ya que al terminar puedo insertar los cambios al disco virtual de VirtualBox, y así utilizar LunarLinux dentro de la máquina virtual. ¡Gracias! 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 Es necesario para todo lo relacionado con el gráfico. Voy a pausar el video y continuamos al terminal de compilar. Estamos ready. Ya la librería mesa ha sido instalada. Ahora continuará con algunas otras dependencias, módulos necesarios que compilarán bastante rápidos, no son pesados. La dependencia más pesada de mesa lib. Es LLVM, Low Level Virtual Machine. Se tomó toda la noche en compilar. Ha habido un pequeño problema con la aplicación librería FreeGlut. Necesita el alias GLX. Que solamente hay que hacer esto. Link GLX. Y terminará de instalar todo el set completo de GLX y así poder continuar con FreeGlut. Decimos que sí. Decimos que sí. No. 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 Sí. Uno. Mientras más librerías de la X se instalen, menos tendrá que compilar para llegar al servidor de la X. Es posible que compile el intérprete del lenguaje pitón. El paquete módulo pitón es posible que sea compilado y este dura un poco de tiempo. Por lo regular 10 minutos en compilar. No. 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 no encontró pitón por esto falló tenemos que anotar falló glue y freeglut tenerlo aquí y pitón primero hay que instalar pitón dejemos que continúe compilando hasta que falle de nuevo esto es normal nada fuera de sus casillas siempre aparece algo que no compila una dependencia sobre otra una dependencia circular es lo que se dice más en GENTULINUS cuando una dependencia necesita necesita de otra y esta a su vez también necesita de la otra compilar compilar un sistema linux no es fácil se puede empezar desde cero con linux from scratch y seguir más allá con linux from scratch beyond linux from scratch más allá de linux from scratch pero para eso tenemos distribuciones como gentu y lunar source maze entre otras como cruz linux distribuciones que instalan todo desde el código fuente muy bien vamos con lin piton habilitar optimizaciones no para que instale rápido va a instalar piton 8 3.8 perdón que es la nueva versión de piton el intérprete del lenguaje piton este módulo ni siquiera lo he instalado en gentu pero al parecer lunar linux lo tiene en moonbase la base lunar donde están todos los módulos o sea el repositorio lo que hay hay problemas con la descarga vamos a cd y bajamos double get lo bajamos directamente y después lo movemos a barra tmp lo copiaré lo copiaré así me quedo con el código en el directorio root y ahora ejecutamos otra vez borramos el que no funciona ejecutamos otra vez ya aquí si lo selecciono está ejecutando el archivo punto configure para configurar para configurar el módulo y ya empezó a compilar lunar linux en su repositorio moonbase tiene muchos módulos actualizados este ejemplo es piton 3.8 ya que estoy compilando todo para mi cpu y con instrucciones específicas de mi cpu intel haswell i5 cuarta generación dejaré lunar linux en zfs y booteare este así usaré la distribución un tiempo ya que es bueno tener algo compilado y optimizado para tu computador se ve el resultado vale la pena compilar todo desde cero por ejemplo hay kernels los kernels que tienen las distribuciones son kernels genéricos que tienen todos los módulos y funcionan en todos los cpu esto quiere decir que no aprovecha el máximo rendimiento de tu cpu pero al compilar todo con las instrucciones de el cpu del computador en el que se está compilando ya sea clank o gcc gnu compiler estos aprovechan estas instrucciones que uno les especifica y hacen que el código generado por estos compiladores sea nativo de tu computador es una gran ventaja ahí está preparando para instalar Python y después podremos continuar con glue que fue que falló con Python y después freeglut y ahí completaremos de instalar el alias glx de y con c t des c t c c c c c t c Gracias. 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 Un upgrade de Python, del módulo Python. Al parecer no se instaló. Como tengo cc caché, la instalación no toma nada. Ahora sí podré responder la pregunta. Cc caché o c caché. Graba en el disco parcialmente todo lo que se ha compilado. Y al ejecutar otra vez el comando Mac. Este selecciona de aquí, de allí, de donde se ha grabado parcialmente toda la compilación. Lo necesario para volver a rehacer el paquete. Ahora me preguntará que si quiero actualizar el módulo Python. Simplemente diré que sí. Élraumatice. Bien. Gracias. En este proceso me actualizará los módulos de Python a la nueva versión Python 3.8. Todo lo que tenga Python va a tener que ser recompilado. Vamos a pausar. Y ver en lunar. Vamos a pausar. Que el proceso continúe. Ya veremos de aquí en adelante que otros paquetes serán recompilados. Vamos a pausar. Vamos. 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 ya tenemos FreeGlut link Python 2 no bueno, aquí instalará Python 2 que como podemos ver no toma mucho tiempo si no habilitamos las optimizaciones si queremos que Python sea más rápido podemos agregar estas opciones vamos a remover al parecer hay algunos problemas al descargar los códigos fuentes los paquetes de código fuente de algunos módulos lo que hacemos es bajarlos manualmente con doble get y los copiamos en barra TMP y ejecutamos el comando de nuevo de instalación de Python 2 para poder compilar Gliu 2 para poder 2 Podrán haber dado cuenta, no estoy utilizando ninguna guía, pero sí estoy dejando ver cómo hacer que esta distribución funcione. Siempre habrá que corregir algún error, siempre algo se rompe, algo falla, lo que no es un bloqueo, sino un challenge, algo parecido. Solamente hay que buscar la solución. Y aquí está Lopiton 2. Y aquí está pidiendo que si queremos recompilar. Los módulos de Python 2 y escribo que si. Y no hubo que recompilar nada. Y vamos a instalar Glue. Lopiton 2 y escribo que si. Lopiton 2 y escribo que si. Y ahora sí está ejecutando Python 2, ejecutó Python 2 para configurar. Y compilando, y ahora está compilando. Y ya se instaló. Vamos a probar otra vez con Lyn LX. Al parecer no quiere instalar. Lyn LX Tampoco. Lunar. Módulos. Agregar. Exit. Exit. Opciones. Maintenance. Maintenance. Seleccionar. Seleccionar. LX. Select. Mesa. Está todo bien. Ahora continuaremos con. X. Org. Con la X. Vamos a ver en Lunar. El módulo. Que vamos a agregar. X. Org. Y aquí tenemos. Mesa. Demos. Y. X. Org. Server. En. 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 de lo que queremos instalar aquí vamos a instalar mesa demos y aquí all server exit y ejecutar en el foreground habilitar suite wrapper ejecutar como root no habilitar ipv6 ipv4 habilitar bondship2 libgcrypt lib.win no wayland xm lto no siempre hay que responder si deseamos podemos responder diferente a lo que está en la casilla y agregar estas opciones pero es más recomendado lo que nos indica la casilla donde responderemos utilizamos esa respuesta sigue dando problemas los códigos los paquetes los paquetes de los códigos fallo mesa demos como pueden ver no todo falla pero mesa demos hay que instalarlo aparte tampoco es muy necesario que digamos lo que si se puede ver es que lo más importante que son las librerías están siendo bajadas sin problemas los paquetes los paquetes los códigos fuentes de estos módulos los paquetes pueden ver los paquetes de los paquetes Gracias. Todo lo que se está instalando en estos momentos son dependencias del servidor de la X, XorgServer, que es lo que nos va a subir el gráfico. Gracias. Los drivers, lib input, los drivers de VirtualBox, los drivers de Intel para mi laptop. Aquí, como pueden ver, ya está instalando el XorgServer. Gracias. 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 Epoxy. No. Gracias. 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 Ok. Bajemos directamente con doble get. copiar en barra tmp y ejecutar de nuevo el comando de instalación. Ahora vamos con xorg-server. Ahora vamos con xorg-server. Y cumplida. Porque ya Epoxy ha sido instalado. Que fue por eso que falló la configuración. Y ahora sí ya va a compilar. Y ahora sí ya va a compilar. Entonces. Por doble. El conño. Gracias. 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 Ya completó. Ya está completando. De compilar. El xorg. Server. Ya. Casi solamente queda. Instalar. Esta es la última versión 1.20.6 del servidor de la x. Listo. Ya que estamos aquí vamos a instalar Wayland. Que es rápido de instalar. Wayland es un compositor parecido al xorg. Pero es un protocolo que utiliza el kernel mode settings de cada driver en el kernel. Vamos a ejecutar lunar. Vamos a módulos. Agregar. Y vamos a buscar xorg drivers. xorg drivers. xorg driver. Seleccionamos intel. Excel. Buscamos. Xorg. 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 Vs. Vs. XOR. Xorg. 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 Y también vamos a buscar xorg. en la máquina virtual virtualbox cancelamos exit exit vemos la lista de lo que va a instalar que son los drivers de la x y ejecutamos en el foreground intel sandy bridge yes wayland yes live wxm wxbmc no está instalado pero si debemos de instalar live fd dosis no valgrin no live input necesita gtk3 debug gui no tablet identificación live wacom vamos a decir que si es necesario para virtualbox instalar gtk doc no es opcional instruccpaction si compilar documentación no instalar cairo si ya está instalado lib input necesita doxygen no no quiero alza lib necesita el módulo piton si ya está instalado aquí nos pide que seleccionemos que queremos para jpg yo seleccionare lib jpg turbo spice necesita gs streamer gs streamer decimos que no sals no opus no celt no no smartcard no lz4 no y ahí ha comenzado la instalación este proceso es necesario también si queremos que todos los dispositivos que conectemos cuando la equis esté arriba sean detectados la mayoría de los dispositivos que conectemos cuando la equis esté arriba sean detectados la mayoría de estos drivers instalan bastante rápido así Gracias. Falló al instalar el driver Intel de video. Al parecer utiliza unos códigos, un código fuente muy viejo. Eso lo corregiré instalando la versión. Vamos a verificar si algo más ha fallado. Hasta ahora solamente falló el driver de Intel que está utilizando código muy viejo. Todo va bien hasta ahora. Vamos a verificar. 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 los mouse, teclados, etc. Aquí está instalando el driver VMware de video. La librería alza de audio, necesaria para más adelante compilar Pulse Audio. Spice Protocol. List X Cinerama. La librería JPE. La versión Turbo trae instrucciones para CPUs nuevos. Eso hace que cargue más rápido la imagen en JPE. PEE. Ahora está instalando Spice. Utilizado en Beard Manager y otros proyectos. Y utilizar BNC. Utilizado en JPE. El driver de Intel no es muy necesario últimamente, ya que el mismo servidor de la X trae su propio driver genérico. Modest Settings. Así que no es necesario. Have a good day. He pensado bien sobre qué instalar. Si instalo el escritorio XFCE o instalo LXD. Pero realmente, este es un video para mostrar ya Lunar Linux instalado y como manejar el sistema administrador de paquetes. Lo que voy a instalar es Fluxbox. Para así poder iniciar la X. Y de ahí en adelante, para no seguir alargando el video. De ahí en adelante, ya saben cómo instalar todo lo necesario. Para completar la instalación de Lunar Linux. Continuaré el video cuando se instale Fluxbox. Continuaré el video cuando se instale Fluxbox. Yo voy a incluir los cambios que he hecho en Lunar Linux dentro del disco duro virtual de VirtualBox. Para así ejecutarlos en la máquina virtual. Bueno, ya Fluxbox se instaló. Bueno, es hora de mover los archivos al disco virtual para ejecutar la X dentro de VirtualBox. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Ya tienen las técnicas de Lunar Linux para instalar aplicaciones. Y han visto cómo se configura cada paquete. Las preguntas que hacen. Aquí ya tengo el disco duro virtual de VirtualBox montado en el nodo de NVD. Partición 3. He borrado todo el contenido. Ahora voy a pasar de mi dataset ZFS a este. Los comandos aquí. Kemu nvd conectar con barra d barra nvd cero barra home barra habashin punto virtualboxmachines lunarlinux lunarlinux punto vdi. Y he montado la partición 3. Y empezaré a copiar. Esta vez utilizaré cpdup. cpdup es una aplicación de duplicación creada por Matt Dillon, creador del sistema operativo Dragonfly BCD. barra mnt lunarlinux. Y vamos a copiar. Al barra mnt lunar install. Vamos a acotejar el tiempo que va a tomar en hacer esto. Este comando cpdup, esta aplicación utilidad. haz una copia recursiva de lo que le indiquemos a la destinación indicada, guardando los permisos, los hard links, soft links, etc. Vamos a esperar que copie. Voy a pausar. Ahora, cuando termines de copiar, ya estaremos booteando la maquina virtual y entrando en la X. Aquí vemos, ya terminó la copia. Se deduplicaron los archivos. Ahora, los cambios que hice a lunarlinux están dentro del disco duro virtual. Aquí vemos, que ahora ocupa 3.6 GB. Vamos a desmontar el sistema de archivos XFS. Vamos a desconectar. Vamos a desconectar. . Vamos a salir del terminal. . . Cerramos todo lo necesario y aquí ejecutamos VirtualBox y arrancamos la máquina virtual. Ponemos Fullscreen y ahí está booteando el sistema lunar. Tenemos conexión. Pero lo que buscamos es iniciar la X ya que tenemos Fluxbox. Start, X, Enter y automáticamente entrará al manejador de ventanas. Todo es funcional, teclado, mouse. No hay nada instalado, está todo plain, vacío. Pero por lo menos ya tenemos la X y un manejador de ventanas. Ya solo faltaría. Aquí se ve NeoFetch en VirtualBox, kernel 5.4.2, terminal TTY, CPU Intel. GPU, VMware, SVGA, Lunar Linux. ACPI, Shutdown. Y listo. Ya tienen cómo hacer funcionar la distribución Lunar Linux. Esto ha sido solo lo básico. Si quieren avanzar más con LIN o Lunar y yendo a módulos pueden encontrar las categorías y la base del repositorio donde se encuentran todas las aplicaciones que pueden ser compiladas dentro de esta distribución. Ha sido genial compilar todos estos paquetes. Corregir errores. Es una aventura. Cada quien puede aventurarse dentro de esta distribución bastante funcional y si le dan uso más adelante de lo que ya yo he hecho en este video. Pueden llegar a tener un escritorio completo en el que pueden hacer tareas distintas. Yo vi por ahí que tiene libre office binario. O sea, no hay que compilarlo, uno solamente lo instala. Todo ha sido compilado y optimizado para el CPU. O sea, es bastante rápido. Ya con varios programas más se puede ver el resultado. Yo solamente quería mostrar cómo llegar hasta el escritorio XFCE pero realmente sería alargar más el video y ya todas las técnicas y comandos necesarios han sido usados y toda la documentación se encuentra dentro del sistema. Solo hay que ejecutar MAN, LIN, MAN, L First Time, MAN Lunar, MAN Moonbase, etc. Bueno, este ha sido Carlos Jiménez. Espero les haya gustado las dos partes. Primero la instalación. Segundo este video largo de configuración y compilación de la base del sistema que es XORG, o sea del sistema gráfico. Que es GLX, MESA, las librerías 3D, OpenGL, el servidor de la X, XORG y un manejador de ventanas. Y además las dependencias que requieren todos estos paquetes para haber sido compilados. Gracias por haber visto el video de nuevo. Y no olviden unirse a la red de Gitter donde tengo mi comunidad Unislike Latino. Este ha sido mi video de Lunar Linus. Hawashin se despide de ustedes. 착one la campanita, которые están en voz. Somos이 apreció que famous éxito. Te 허ikan đstorm. Ha� Đ Association. Notí que boatman está en masa estallada cada vezιο. Están en masa estalladas. Solo se names agent.